Mi nombre es Antonio José Guerra Martínez y soy párroco de esta parroquia de San Agustín y además pues represento a todos los sacerdotes de esta ciudad. Soy el arcipreste de esta ciudad de Alcalá de Guadalajara. Pues en cuanto a la Navidad, la campaña parroquial de cara a la asistencia de familias con demanda, ¿cómo se va desarrollando? Pues se está desarrollando bastante bien. De hecho, hemos realizado dos salidas por zonas del barrio de esta parroquia, que es inmenso. Salimos el día 7 y el sábado 14 también salimos. Se involucraron todos los grupos de la parroquia y la verdad es que se ha tenido una buena respuesta, porque no es solo lo que se recoge, sino la concienciación de dentro de la gente de la parroquia. De no pasar desapercibido, ¿no? Ante los problemas de los demás. ¿Qué cantidad de kilos de alimentos se han recogido? Si hay un dato... El dato todavía lo están contando. Le puedo hacer referencia a lo que se recogió el año pasado. El año pasado se recogió del orden de 2.500 a 3.500 kilos. Y más o menos aproximadamente ha subido la aportación, la gente se está volcando, la solidaridad... Se están volcando, se están volcando. Es verdad que se están volcando. Lo que pasa es que lo que es la colaboración también se hace por otras vías. También tenemos algo de dinero. La Caixa nos ha dado una buena contribución. Nos han dado casi 5.000 kilos en comida. Son unas cajas que ha preparado el supermercado más. Y la verdad es que estamos contentísimos. No podemos decir otra cosa. En Alcalá de Guadaira, ¿cuántas familias se puede estar atendiendo actualmente por problemas de necesidad? Actualmente, pues cercano a las 700. Cercano a las 700 familias son las que se están atendiendo en cada una de las parroquias... Bueno, no cada una, en las seis parroquias que tiene la ciudad de Alcalá de Guadaira. Y de cara a esta nueva situación, ¿ha cambiado el perfil de la familia, de las personas demandantes de ayuda? Sí. Sí, porque estamos delante de casos que uno los ve por la calle y, ¿verdad?, que no van ni mal vestidos, son gente normal. Lo único que la crisis le ha hecho perder el trabajo y los compromisos de la hipoteca y de todos los pagos que se acometen cuando uno tiene varios sueldos en una casa, pues ahora mismo es un problema. El problema es que para no perder la casa todos los recursos van para pagar la hipoteca, con lo cual se quedan con lo puesto y casi ni les llega para la comida. La mayoría de las demandas son por temas de alimentaria. También nos encontramos con temas de luz y agua también. ¿Le cuesta mucho a esa persona acudir a la parroquia, dar ese paso, venir y admitir que necesita ayuda? Ese paso es difícil, porque da vergüenza. Sobre todo a la persona que nunca le ha hecho falta pedir, verse que tiene que pedir, realmente es visto como una mancha. Es sentido como vergüenza. Por eso desde Cáritas cuidamos eso mucho. La acogida la hacemos en privado, aquí en la casa de Cáritas, uno por uno, y siempre una confidencialidad total y un ambiente de cariño, de acogida y de escucha. La mayor parte de la gente que sale después de las acogidas salen reconfortados. Y no porque le hayamos solucionado la papeleta, porque no podemos. Entre otras cosas, los recursos de los que dispone la iglesia vienen de la limosna y no tenemos recursos. Mucha buena voluntad y buscar debajo de las piedras y escuchar. Y en cuanto a la dramática situación vivida en Alcalá en estos días, con el triste fallecimiento de la familia, ¿cuál es la opinión y la valoración, tanto de, en este caso, la Cipreste como de Cáritas? Claro, la valoración que se ha hecho, se hizo un comunicado informando a todo el pueblo que esta familia, pues, sí que se le atendió desde Cáritas, de hecho desde esta parroquia, pero hacía ya casi tres años que no sabíamos nada de ella. Normalmente una familia viene a Cáritas y cuando mejora su situación económica, pues, ella misma se retira o bien se le invita a decir, mire, deje paso a otro que está en más necesidad. Entonces, este caso de esta familia ha sido este, que hacía casi tres años que no eran usuarios de Cáritas, ni de esta ni de ninguna parroquia. Se ha dicho de todo, todavía no tenemos confirmación oficial, por tanto, seamos prudentes. Yo sí que le dije a mis feligreses este domingo, pues, que hechos como este que no se repitan. ¿Y cómo podemos contribuir? Pues, a estar pendientes. Estamos en la era de la comunicación, cuando estamos más enterados de lo que pasa en Filipinas, en Nueva York y en el fin del mundo, y resulta que el vecino que tienes a tres metros, pues, no te das cuenta. Entonces, eso es una pena. Es una pena. Yo se lo dije así, no podemos estar contentos. No podemos estar contentos. Tenemos que estar pendientes, que no se nos escapen. No podemos permitir que ciudadanos de este pueblo, y cristianos, que los hay por todos lados, pues, tengan que verse abocados, pues, a buscar por las calles, cada uno lo suyo. Y desde la iglesia, pues, tenemos siempre ese mensaje de estar cerca al que realmente lo necesitan. ¿Y se es consciente de que hay cada vez más familias que acuden a los contenedores de los supermercados, a los propios contenedores a buscar alimento? Sí, sí, sí. De hecho, se ven. Y hay cola. Se ven algunos que están esperando que acabe en el supermercado, de cerrar, para recoger lo que ese día tiren, o sencillamente a rebuscar allí en el contenedor. Entonces, eso, la verdad es que a mí se me revuelven las tripas, la verdad. Yo no sé esta Navidad de cómo la voy a hacer, porque yo cenaré con mi madre y estaré calentito, pero seguramente haya gente que no esté en las mismas circunstancias. Y un granito no hace un granero, pero ayuda al compañero. Entonces, si cada uno tomara su vela y ayudase un poquito, yo creo que esto saldría para adelante. Yo invitaría también a los poderes públicos, que es una de las... en el comunicado oficial que hicimos, sobre todo animarlos, ¿no? Porque es verdad que la papeleta que tiene es gorda, es gorda. Y me consta que desde asuntos sociales están atendiendo, están desbordados, lo sé. Pero no pueden hacer esperar tanto. Una persona que demanda una asistencia social no puede esperar tanto tiempo. No puede esperar tanto tiempo. Aquí nos llegan, por desgracia, algunos que otro caso, que llegan desesperados. Y llegan medio engañados. No sé si son ellos mismos los que se inventan la historia. Lo cierto es que vienen convencidos de que aquí se les va a pagar la luz, que se les va a pagar la hipoteca, porque dicen, no, es que allí me han dicho que aquí no lo vais a solucionar. Claro, nosotros intentamos, pero no tenemos los recursos que tiene un ayuntamiento, que son los que tienen el deber de ayudar y sostener a sus ciudadanos. Entonces, esto tiene que ser una labor entre todos ellos, y con la Iglesia, por supuesto, van a contar y seguir contando. Con eso nos quedamos. Muy bien. Y que sea una ayuda entre todos. Así estamos.